Bueno, Dani, regresa con victoria. ¿Qué sensaciones te deja este partido? De agradecimiento. Creo que tengo en la cabeza y en el corazón esa palabra hoy. Hemos hecho algo increíble con el grupo de redactación, con los fisios, con Sergio, Andrés, Carlos, Pedro, José, Gustavo, doctor Vega de Cáceres. Si me olvido alguno que me perdonen, darle las gracias a ellos porque hemos hecho algo increíble. En una lesión de mínimo tres meses y medio, cuatro meses y medio, cinco incluso, haberlo hecho en dos y medio, con unas sensaciones brutales, estoy simplemente agradecido. Y sobre todo, no sé si algún día lo escuchará y si va a ser consciente de esto, pero agradecerle a mi hijo mayor porque tiene una inteligencia emocional que sobrepasa lo natural y me ha acompañado durante este tiempo que ha sido duro porque sabe lo que me gusta estar siempre en el campo y con cinco años, seis que va a cumplir, entiende prácticamente todo y me ha acompañado desde el primer minuto hasta el último. Hoy se ha quedado hasta llorando en casa porque quería venir, porque sabía, él decía que iba a jugar un rato y que iba a pasar algo y así ha sido. Creo que las energías mandan y eso ha pasado esta noche. ¿Se puso el partido un poco hasta arriba en Adán y hemos dado la vuelta? Sí, ya te digo, creo que necesitábamos una victoria de la manera que fuese y creo que ha sido bonita al final. Creo que ha sido un partido donde le hemos dado un poco también a la gente lo que quería, emocionarse con su equipo, sentirse parte de él y sobre todo que haya un ambiente bonito, que la gente esté todo el día animando y se sienta identificada con su equipo. Se lo hemos dado y creo que, vuelvo a repetir, las energías mandan y esta noche ha mandado eso. Porque hacía falta una victoria ya después de cinco jornadas. Sí, sobre todo ganar de la manera que fuese, pero creo que ha sido buena. Creo que la segunda parte ha sido buena, el equipo ha sido valiente, ha tenido ocasiones, ha ido por el partido y se ha notado. Y cuando la gente ve eso, empuja con nosotros y vuelvo a repetir una vez más, las energías mandan y esta noche entre todos hemos conseguido esa victoria. ¿Y tú, cómo te has encontrado el dinero entero que la mandó? Muy bien, la verdad que muy bien. Sí, es verdad que poco asfixiado después de tanto tiempo de no jugar, de no competir, pero mucho corazón, muchas ganas y sobre todo sintiéndome parte de este buzle, una pieza más para ayudar en lo que necesite. ¿Y ahora tiene que estar mirando el siguiente y a seguir tomando? Sí, poco a poco. Hay que seguir entrenando un poco aparte también para seguir cogiendo la forma, seguir con esa recuperación. Sí, es verdad que le tengo que dar las gracias por aguantarme a los que ya he nombrado, porque soy muy mal paciente y hemos conseguido esto que en dos meses y medio está. Sé que todavía me falta y ahora vamos a tratar de, en este periodo que hay de esta semana, el paro antes de Navidad, más la Navidad que me quedaré aquí para realizar entrenamientos, ponerme a tono para la vuelta estar al 100%.